Ay, 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 y no es casualidad encontrarte de nuevo y acariciarte el pelo Yo te voy a buscar y te voy a encontrar, baby no te vayas más Ay, 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 y no es casualidad encontrarte de nuevo y acariciarte el pelo Yo te voy a buscar y te voy a encontrar, baby no te vayas más Quédate un ratito más, no te quiero perder más, quiero que vuelvas ya Baby tú me tienes loco, loquito, loco, 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 loquito, loco Y tú me tienes loco, loquito, loco, solo mirarte, brilla en tus ojos Y no te vayas más, baby, que tú siempre has sido mi lady Y yo te quiero ya a mi lado, solo a mi lado Y no te vayas más, baby, que tú siempre has sido mi lady Estaremos juntos tú y yo hasta la eternidad Yo no sé si volverás, baby, yo te quiero tener ya Lady, que tú eres solo para mí, conmigo vas a sonreír Yo no lo sé si te volveré a ver Solo sé que intentaré volverte a ver Te quiero tener Vuelve junto a mí, vuelve junto a mí Quiero volverte a ver que tú eres mi mujer Ven junto a mí, solo hacia mí Baby tú me tienes loco, loquito, loco Loco, 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 loquito, loco Y es que me tienes loco, loquito, loco Solo mirarte, brilla en tus ojos Esa belleza es naturaleza Que vale más que toda la riqueza Yo la quiero para siempre Junta a mí toda la vida Y yo te quiero siempre conmigo Quiero que seamos más que amigos Más que amigos, más que amigos Nunca jamás te vayas, baby Que tú siempre has sido mi lady Yo quiero que vuelvas ya Y que te juntes a mí Nunca jamás te vayas, baby Que tú siempre has sido mi lady Y no te vayas jamás Hasta la eternidad Que ser yo Yo te lo mando Lo río el romantiqueo Le, 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 le La nueva era